Hagamos un bonito detalle para nuestra cocina. En este caso, un servilletero artesanal hecho íntegramente con madera de palé. Sígueme hasta el final del vídeo y te muestro paso a paso cómo lo hice. El material que usaremos serán unas tablas de palé de un centímetro y medio de alto y también un trozo extra de 2 centímetros de altura para el puente móvil. Empezamos marcando las tablas de la base a la medida de las servilletas que vayamos a usar más un centímetro para que no se queden demasiado ajustadas. También cortamos el resto de piezas para los laterales y de la tabla más gruesa para la pieza central. Las medidas no las dejo porque hay muchos modelos y tamaño de servilletas que en tu caso podrían variar y luego que no te queden a la medida apropiada. En este caso, primero deberías calcular las medidas de acuerdo a las servilletas que uses. Y estas son las piezas que vamos a usar. Estas dos son para los laterales Estas otras dos son para la base y estos dos listones son para montar la base y dejarla cuadrada. Luego, esta es la pieza que irá ajustando las servilletas por la parte superior. Y el montaje sería de esta manera. Y la pieza móvil que irá insertada entre los dos laterales Empezamos fabricando los laterales Para eso, marcamos la caladura que le vamos a hacer aprovechando uno de los listones como guía Y estas serían las zonas que tenemos que vaciar Con los medios que tengamos hacemos el vaciado y repetimos la operación también con el otro lateral Ahora, aprovechando la medida de la caladura marcamos la pieza superior para hacer el diente que deslice por dentro de estas Y estas serían las zonas que hay que quitar No hay que dejarlas demasiado ajustadas porque si no se agarrarán y no caerá por su propio peso Si le quitamos algún milímetro de más mejor funcionará Y antes de seguir comprobamos que todo funcione como debe y que tiene la holgura suficiente como para que no se agarre por ningún sitio Además, tengamos en cuenta que era barnizado y se podría pegar Ahora, haremos la agarradera superior Como no soy muy bueno dibujando usaré una arandela grande para hacer la pieza lo más simétrica posible Para eso, doblamos el papel por el medio para crear un eje central y dibujamos solo un lado Luego, doblando el papel nuevamente y recortando ya tendremos la pieza medianamente bien simétrica Ahora, marcamos el contorno en la madera y cortamos ¡Gracias! 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 Y una vez que tenemos todas las piezas cortadas le terminamos de dar forma con la lijadora y luego rematamos con la lija de forma manual le limpiamos el polvo que puedan tener y le damos el tratamiento con fuego para resaltar la veta de la madera Hay que tener mucho cuidado con el soplete porque podemos carbonizar la madera más de la cuenta De todas formas, al terminar le damos con el cepillo de acero para quitar lo que se puede haber quemado de más Ahora, montamos la base usando cola y tornillos La medida de esta tiene que tener un centímetro más tanto de ancho como de fondo con respecto a la medida de las servilletas Tenemos que tener la precaución de que se quede bien a escuadra para dejarla perfectamente cuadrada y que luego los laterales se queden bien centrados para facilitar la mecánica de la tabla superior Y una vez terminado fijamos también los laterales con cola y tornillos A estos los pondremos lo más centrados posible para que luego los dientes del travesaño superior coincida con las caladuras Y por último montamos la agarradera en el travesaño central también con cola y tornillos Siempre es aconsejable hacer agujeros guías y más en este caso que la tabla de la agarradera es muy fina y si no calculamos bien podríamos pinchar fuera del sitio y estropear la pieza y estropear la pieza y ya tendríamos la estructura prácticamente terminada Antes de continuar comprobamos que la pieza superior no se agarra a ningún sitio y que funciona como debe Ahora, como estamos haciendo una pieza de cocina vamos a proteger la madera con unas capas de aceite de linaza Para eso quitamos todo el polvo e impregnamos con aceite de linaza mientras la madera siga absorbiendo Esto nutrirá bien la madera y además evitará que la pueda atacar algún insecto como la carcoma Luego quitamos el excedente y dejamos que seque bien Y por último yo he decidido darle un acabado con barniz incoloro para darle brillo y además acentuar más el color de la madera natural Se podría haber dejado solo con aceite de linaza pero eso ya va en gustos Y una vez que el barniz haya secado ya tendríamos nuestro trabajo terminado Como resultado final una fina pieza que le dará un toque personal a tu mesa Solo gastarás un poco de barniz aceite y una tabla de palé Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado y si es así déjame un like y suscríbete si todavía no lo has hecho Un saludote y nos vemos en la próxima